Hable voy a andar. Baby, es de ser, baby. Todavía tengo ganas de llamarte. Todavía no entiendo por qué ya no estás. Todavía no sé si voy a recuperarte. No sé qué pasará. Pero no, me voy a dejar por ti. Yo lo vuelvo a intentar, pero no. No me voy a dejar por ti yo, por ti yo. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Si todo fuera, me amo en la escuela. Un beso de nuevo como en una novela. Yo te bajo las estrellas, si yo quisiera. Yo daría todo para que te comiera. Es que yo conozco tu punto, baby. Yo lo más extraño, ese es el sabor a Chevy. Ese cuerpo heavy se me prende. Y tú estás conmigo, me sorprende. Mi corazón no entiende porque he sido vivo. Mami, yo quiero verte. Yo he traído tus suspiros. Baby, yo me pongo nervioso cuando te miro. Pero voy a hacerte el cuello como un vampiro. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Tengo ganas de ti. Tengo ganas de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Hey. 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 Hey Ubi. Ay. Hey. 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 de amarte desde que te perdí. Solo pienso en besarte. Te confieso que la peor decisión de mi vida fue dejarte ir. Doble un yandel. Stretch. Junto es poderoso. Pero no es Puerto Rico. De los controles, yo soy Boyerai. Higher químico. De los controles, si te pierdas ningún voluntín trabajo.